Aleluya, esta noche queremos hablar bajo el tema Predica la Palabra Esta segunda carta a Timoteo Es probablemente la última carta que el apóstol Pablo escribió Está en la cárcel Está a punto de dar su vida ya a causa del Señor Había estado en un juicio frente a los juzgados Y ya se le había negado el derecho de vivir en esta tierra Ahora le está escribiendo a uno de sus discípulos más cercanos Él está escribiéndole a Timoteo porque él está preocupado en su espíritu Él sabe que está a punto de dejar esta tierra ¿Qué va a pasar después de que él se vaya de esta tierra? Ahora le está hablando a este hombre de Dios, Timoteo Le está diciendo todo lo que él le gustaría que Timoteo hiciera Le gustaría que Timoteo tomara su lugar en el ministerio Y le está diciendo al principio de esta segunda epístola Dios no nos ha dado espíritu de temor Pero espíritu de poder Era importante para el apóstol Pablo Porque hacer el ministerio en esta tierra Para hacer ese ministerio se necesita valentía Usted no puede hacer este ministerio con temor en su corazón Porque si usted teme Usted no va a ser capaz de mostrar el poder de Dios que hay en su vida Usted necesita el poder de Dios en su vida Usted necesita mostrarle a la gente allá afuera Que usted está sirviéndole a un Dios vivo Usted no le está sirviendo a un Dios muerto Pero usted le está sirviendo a un Dios vivo Un Dios todopoderoso Un Dios hacedor de milagros Amén Por eso es que el apóstol está tan preocupado en su espíritu Él quiere que Timoteo esté libre de todo temor en su vida Y que él esté consciente del poder de Dios que hay en sí mismo Porque como la palabra del Señor dice en el libro de Efesios Nuestra lucha no es contra carne y sangre Vamos a hacerlo corto Estamos batallando en contra del mismo diablo Amén Y no podemos olvidar eso Si olvidamos que estamos luchando en contra del diablo Entonces nos volvemos Nos volvemos descuidados en nuestra vida Y si somos descuidados entonces no estamos haciendo nuestra parte Por eso muchas iglesias son así Viviendo vidas suaves No luchan No batallan No pelean Solo se quejan de las cosas de la vida Oh la gente dura de corazón La gente no cree La gente está ya satisfecha o se satisface en a sí mismo No quieren oír la palabra de Dios Solo ponemos excusas Usted sabe cuál es la verdad El problema no es la gente allá afuera El problema es la gente aquí adentro Nosotros somos los del problema Porque ellos no conocen al Señor Ellos no saben cómo batallar Ellos no saben cómo luchar Ellos no saben ni siquiera que el diablo está atacando sus vidas Pero nosotros sí Nosotros sabemos qué es servir al Señor Nosotros sabemos qué es batallar en contra del diablo Sabemos que siempre el diablo está rugiendo como un león Y quiere devorar a cualquiera Nosotros sabemos eso Y debemos estar pendientes concerniente a eso Debemos tomar nuestra posición Iglesia de Jesucristo Debemos levantarnos Debemos levantarnos Debemos levantarnos No podemos temer Debemos estar en el poder del Espíritu Amén Aleluya Eso es lo que le preocupa al apóstol Que el discípulo Timoteo Que el discípulo Timoteo debía entender Él le dijo El Señor no nos ha dado espíritu de temor Pero espíritu de poder y de amor Y de una mente sólida Sobria Usted sabe qué significa una mente sobria Que no estamos corrompidos Que la mente o la mentalidad del mundo no se ha metido en nuestra mente Que tenemos una mente distinta Tenemos la mente de Jesucristo Que hemos sido limpiados aún en nuestra mentalidad Que somos limpiados aún en nuestros pensamientos No podemos seguir al mundo No podemos tener la misma mentalidad que tiene el mundo Todas las cosas son corrompidas y dañadas ya para ellos Pero no para nosotros Hemos recibido una mente sobria Por el Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Y la sangre de Jesucristo Nos ha limpiado Y el Señor nos ha cambiado Amén Y ahora podemos ver lo que la gente no puede ver Ahora podemos ver al diablo por todas partes Pero la gente no puede Usted y yo somos responsables Es algo muy importante Predicar la palabra es la labor de la iglesia Pero fíjese que dice predica la palabra Porque podemos predicar diferentes cosas Predicar es anunciar algo Promocionar algo Pero la palabra del Señor dice predica la palabra Nuestro punto principal en esta noche es predica la palabra ¿Por qué deberíamos predicar la palabra de Dios? ¿Por qué deberíamos predicar la palabra de Dios?